¡Atención! 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 Ciudadanos de Toledo, con el fin de arzar la voz e informarles, eso espero, movido por la verdad y mi honor de antepasados y dispuesto a vocear por calles, plazas, mercados, se presenta ante ustedes este humilde pregonero. Vista la necesidad de plural información, ya que algunos transmisores están bastante callados, decidí echarme a la calle y gritar a viva voz algunas de las noticias que los medios han vetado. ¡Atención! Y de la libre circulación de noticias, que Unión, Progreso y Democracia, más conocido como el partido de Rosa Díez, se presentará a las próximas elecciones europeas. Se hace saber que la lista de candidatos de Unión, Progreso y Democracia está encabezada por el profesor Francisco Sosa Wagner. Se hace saber que los candidatos y candidatas de la lista de UPyD, el partido de Rosa Díez, son hombres y mujeres de todas las condiciones, profesiones, edades y partes de España. Y que no necesitan los votos para resolver sus problemas laborales o aspirar a un puesto mejor. Se hace saber a los presentes que Unión, Progreso y Democracia quiere una España fuerte en una Europa unida. Se hace saber así a viva voz y para el general conocimiento, pues los medios de comunicación ningunean a los ciudadanos y les escatiman la información importante en su momento que Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, espera entrar de Europa en el Parlamento gracias al voto de los ciudadanos que quieren más democracia, más igualdad y libertad y una Europa con fundamento. Quedan emplazados a elegir y manifestar su soberana voluntad en las urnas el próximo 7 de junio. Se hace saber que ante la prohibición de la Junta Electoral de realizar actos en espacios públicos y abiertos queda suspendida la visita de mañana de Rosa Díez a la ciudad de Toledo. ¡Atención! 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 ¡Atención!